buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un nuevo vídeo amigos acá estamos probando lo que es la leyenda espacial este nuevo traje que salió y pues traemos una partida en clasificatoria que estaba jugando con unos compitas del clan unos panitas unos parceros y otros amigos que ellos habían invitado y pues la comencé a mostrar desde aquí porque caímos en forgy y estuvimos luteando y pues no vimos nada yo me encontré muchas paredes de hielo una que otra arma buena pero nada aquí veíamos a los primeros enemigos y yo comenzaba a darle estaca la verdad está muy muy buena la conseguí hace poco pega durísimo dispara muy muy rápido que encontramos un enemigo pues ya lo bajaba mi amigo y quedaba este men que yo había dejado tocado que seguramente iba a estar corriendo no creo que se haya quedado por acá entonces yo voy a ver dónde está me monto por aquí y se está yendo vamos a agarrarlo por aquí ese no se nos escapa ni por la gente no se escapa no sé pero no le pego los tipos donde estoy disparando yo venga yo me cambio de lado y ya vamos venga se nos escapa ahí hacemos este movimiento de capturar la mire y prenderla porque pues no hay gente pero eso no lo recomiendo que lo hagan porque les van a hacer el truquito y los van a mandar para una casa bueno aquí yo estaba looteando al que mate acá porque pues era la primera kill como les digo que habíamos en fort y estábamos looteando todo tranquilo pasaba nada hasta este punto fue que vinimos a encontrarnos a los primeros personajes y aquí pues yo looteaba lo mejor que me ha dado mi token la verdad no terminé de lootear porque los compañeros dijeron que había gente abajo entonces yo tomé este auto y me vine rápidamente a ver qué había pasado por eso no terminé de lootear siempre hay que estar apoyando a los amigos pero pues no no como que era solo uno no sé o una mague pero no había nada más entonces yo aquí seguí pues looteando yo miraba a ver si hay gente no hay gente pero no había nadie amigos les traje un videito de la fms para que el canal pues tenga como una onda también agradable haya una que otra rima una musiquita algo que que nos motive que nos llene de energía así como para jugar free fire entonces para que se pasen a a ver ese videito está muy muy bueno dejen todo su apoyo todos los comentarios revienten a likes acá pues esta partida estar muy buena a pesar de que se está viendo rápido bueno como ustedes saben las partidas en clasificatoria ahora pues están terminando como rápido no como que se están yendo muy muy rápido no sé qué está pasando o ya no están como los jugadores que estaban hace como un mes dos meses de mayor competitividad porque se ve un poco más tranquilo yo tenía un men y yo intentaba dañarle el carro la verdad no no me quedé mucho tiempo quieto disparando porque de pronto pensé que había gente en esa torre y pues la verdad me iban a matar entonces como que preferí como que amagar y y mejor le disparo pero poquito entonces yo seguía persiguiéndolo un amigo mío acá me estaba acompañando desde el clan con estamos con guasón pero no lo veíamos al mes pero es que iba en carro y vale quisimos pero bueno seguíamos en nuestro pequeño movimiento por acá los otros dos estaban reseparadísimos amigos como les digo esto es una partida que estamos jugando pleno modo diversión no estábamos buscando como subir puntos o ganarla sí o sí o que a mí me saliera un gameplay de los buenos mejores que pueden existir nada fue una partida casual yo decidí comenzar a grabarla ni siquiera les conté a ellos simplemente comencé a grabar y ya y todo tranquilo y vamos aquí pero iba a ser una partida muy muy divertida de una skin muy buenas que ya ustedes los van a ver a continuación y espero que se queden hasta el final del vídeo y disfruten de cada uno de estas que hicimos de aquí veíamos otra vez al men del carro pero esta vez si lo iba a reventar porque pues tenía mis compañeros cerca entonces en caso de que me tumben ya pues ellos me reviven o cosas así pero el men del carro como que lo mataron ellos ahí rápidamente veía cómo lo mataban pero yo no fui fueron ellos entonces yo aquí me iba a ver qué nos conseguíamos por ahí que nos podía servir siempre hay que pues ir a buscar los luchitos no porque en una que otra pared y a lo que sirve o no sirve yo aquí estaba bien luteado tenía mis seis paredes cuatro botiquines pues no estaba también de casco chaleco pero con lo que tenía ayuda bien yo tranquilo entonces yo dije voy a subir por aquí porque de pronto debe haber un enemigo por acá y pues entonces hay que subir no hay que tomar la altura primero para que no lo agarran a uno subiendo ahí si lo bajan venga se van a ver en la tirolesa vamos a verlo ver y el truquito señores se me seguió como quieto mucho tiempo se le había dado el interneo o de pronto estaba cambiando una mochila antes de saltar algo así eso pero qué mal qué mal la hizo porque le volamos la cabeza terrible venga uy venga nos pasamos pero dónde salud dónde salud dónde dónde salud acá está ya comenzamos a lutear aquí ya nos llevamos una que otra cosita pues le dejé el resto de duda mi amigo porque yo la verdad estaba bien y escuché disparos entonces yo dije no voy a ver a ver qué consigo por aquí aquí veía al men le comenzaba a dar lo tumbó está acá la verdad es una cosa de loco se está acá revienta dios santo revienta durísimo parte que dispara muy muy rápido cabíamos al otro me voy a este lo mandamos a un tiro prácticamente a una bala lo mandamos vamos vamos a luchar rápidamente gente y ya estamos muy agresivos y por aquí están disparando pero de dónde venga tranqui tranqui pared de hielo pared de hielo nada aquí no hay nada aquí ya no hubo nada este men ya no está ni vivo aquí pasa algo muy chistoso que ya ustedes van a ver no sé por qué siempre le disparo a mis compañeros es que como no no estaba ahí tan acostumbrado a jugar con ellos todavía y eran varios nuevos entonces como que me confundí le disparo a veces a ellos mira quizás tiro la granada pero la granada no se tira luego si va aquí tumbaban a un compañerito y pues aquí yo llegaba al rescate lo llevábamos a este men mira aquí le comenzó a disparar a mi compañero y el rival estaba era a la izquierda afortunadamente mi compañero logra matarlo y pues ahí nos llevamos a esas cuadras revivíamos aquí a este pero me causó demasiada risa gente porque yo le disparaba era mi compañero y no era amigo imagínense donde hubiesen tumbado a mi compañero y se colocó una pared luego me ataca a mí qué peligro amigos quiero decirles que muchas gracias por suscribirse al canal por dejar sus la y sus comentarios si no lo han hecho pues a reventar a likes a suscribirse estar muy atentos a estos vídeos que estamos trayéndole que la verdad están muy muy buenos aquí quedábamos 4 contra 4 mira observan esto 4 contra 4 éramos nosotros cuatro enteros y quedaba casi una escuadra entera pero la escuadra entera pues estaba como mire aquí este carro yo pensé que había un carro porque pero no era el carro que ya habíamos dañado entonces yo dije como que venga yo me corro acá qué pasó que carro no carlos no hay nada será que el carro que hemos dañado pues se queda buggeado y queda como cuando el carro viene hacia ti dirigiéndose a atrapallarte pero no en esta ocasión no aquí ya pues estábamos buscando lo que era una zona segura para ver qué sacábamos acá en este final de partida no porque ya se venía lo que era la recta final de la partida gente acá yo estaba con mi traje bien chetico mi acá la mochilita de payaso aquí yo dejaba minas por si alguien venía aquí una minita aquí y otra minita aquí porque esto lo usa mucho como para cubrirse a veces entonces voy a poner las minas ahí por si las moscas ahí se la comen los rivales que me gusta preguntando que quién dejaba las minas yo decía yo 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 esa es la señal de que yo puse minas para que se aprendan las artes en señal entonces tienen que hacerla aquí yo estaba pues buscando yo sé pero donde estarán estos meses ya no quedaban cuatro ahora quedaban tres ya nosotros teníamos la ventaja totalmente en esta partida porque pues éramos cuatro y eran tres los que quedaban entonces ya pues yo dije no ya tenemos la ventaja vamos a buscarlos aquí yo aquí estaba pues pifando un poquito para que me hubiese embolado la cabeza con el truquito me imagino esa rabia que no tiene que haber dado fui yo aquí a ver qué había lo que había un lanza papas en este airdrop mi amigo lanza papas y me voy corriendo como un tigre a ver si es que me lo dejara a mí pero nada él se lo había llevado se lo había llevado este menón no lo dejó pero bueno vamos a ver si lo voy a usar como correspondía bueno acá yo estaba buscando los que estaban por acá arriba yo dije bueno está por acá arriba bordeando la nueva de pronto bordeando la que uno no se encuentra cuando vean no los encontraba no los encontraba todavía en la zona marco lleno bueno voy a la zona que es de seguro los veo de seguro los veo de seguro los veo y aquí ya nuestro compañero nos iba a decir que estaban a la izquierda que a la izquierda había gente que ya le estaban disparando y mire ustedes se dieron cuenta que les y le estaban disparando la verdad lo lo remataron gente ahora damos tres contra tres eso estaba tremendo porque era una batalla tres contra tres todo estaba muy parejo muy igual los rivales ya estaban en zona uno de nosotros tenía lanzapapas aquí ya yo los veía yo decía que comenzaba a un y yo dije pongo una pared porque no después si no pongo pared me van a bajar o algo entonces aquí yo le había dado durísimo a uno pero se me había quedado una bala entonces yo dije no no sé man yo tengo que tumbarlo yo tengo que tumbarlo y lo tumbamos acá el conejillo ese digo el elefante se estaba desapareciendo aquí como que el elefante se escondía y yo dije no bueno voy a terminar de rematar a este que ya pues prácticamente está listo el otro men y amigos aquí ya pues nos llevamos la partida espero les haya gustado una partida muy casual muy tranquila de esas que ustedes se juegan de las que no jugamos todos los días se las traje a ustedes para que la disfruten y no olviden dejar su comentario suscribirse al canal y reventar la y reventar la dice este vídeo y nos vemos en una próxima ocasión mañana